A todas las unidades, tenemos un 33-11, se da prioridad a la vida de los sujetos cambio. Todos al puto suelo. Venga Nico, date prisa la policía nos va a caer a coñazos, venga ya. Venga Paquí, vámonos al carajo. ¿Y cuál es el plan de escape? ¿Eh? La verdad no tengo idea, no pensé que llegáramos tan lejos. Nico, si seras gilipollas. Hijos de puta. Esos capullos no nos dejarán en paz. Esta es la policía de Liberty City, entreviense o no nos haremos responsables. Segundo aviso, entregados. Te mandaré callar de una vez capullo. Vamos señoritas, esos gilipollas no podrán con nosotros. Con todo la policía tras nosotros resultaba imposible escapar. Imposible. El tiempo pasó. Colegas, ya está todo preparado. Nos reuniremos en el patio norte en la noche, que no te sigan. Perfecto, hay un solo guardia. Colegas, todo listo, a las 8 de la noche estaremos todos reunidos en el patio. Posición 1 lista. Toma esto, hijo de puta. Bien muchachos, posición 2 lista. Posición 3 lista, Jacob, ya todo está listo. Da la alarma, nosotros nos ocuparemos del resto. Cuando des la señal, el helicóptero descenderá en el parqueadero de la prisión. No te preocupes, nos abriremos paso. Bien Nico, en un momento como este solo queda una cosa que decir. Hasta la vista, baby. Bien señores, no hay vuelta atrás. Los veré en el parqueadero de la prisión. Señoritas, no dejen que esos criminales escapen, muévanse. Bien muchachos, nos vemos en la casa de mi coño. ¡No me voy a la mierda! ¡Alto hijo de puta! Chicos, la policía me ha pillado. Seguid sin mí. Mierda, aquí, tu name. Jugámonos antes que nos acribillen estos gilipollas. Policía de Liberty City, recuerdos en el ala norte de la prisión. Cambio. Nico, si sobrevivimos no te dejaría acercarte a mi hermana. Venga, Joaquín, dejemos la charla para más tarde ahora, démonos prisa. Todos arriba, dense prisa. Adiós hijos de puta. Adiós hijos de puta. Eso estuvo intenso. Ah, qué alegría. Por fin volveré a ver a mamá y a Kate. ¿Pero y el resto de tu familia? El resto de mi familia me la paso por las pelotas. Venga chicos que tengo preparado un auto para el resto del camino. Hermano, no sé cómo agradecerte a ti y a Jacob por esto, os debo una. De eso nada, recuerda que fuiste tú quien creyó en mí en primer lugar, pero venga, dejemos esto para la comodidad de tu casa, que me estoy cagando de frío. Sí, tienes razón, venga chicos. Creía que ya había terminado todo. Nada hubiera cambiado de no ser por esa llamada. La pagarán caro. La policía aún no tiene claro los acontecimientos de anoche. Se han escapado dos criminales de la penitenciaría de Aldenei. Han sido identificados como Nico B. Sí, ¿quién habla? Nico tienes que ayudarme, han secuestrado a Kate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!